XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información Para este martes se espera una temperatura máxima en Veracruz, Boca del Río, de 29 a 30 grados Celsius. El viento rolará al este sureste de 20 a 35 kilómetros por hora. Continúa el pronóstico de un evento de norte para Veracruz, sin embargo las intensidades disminuyeron y se presentarían el día viernes y sábado con rachas de 70 kilómetros por hora. La Secretaría de Salud Federal informó que ya está abierto el registro para niños de 12 a 14 años con comorbilidades y de 15 a 17 años para que reciban la vacuna de refuerzo anti-COVID-19. Las personas podrán registrarse en la página mivacuna.salud.gov.mx Grupo Más informó que las colonias Agustín Lara, Emiliano Zapata, Predio 1, 2, 3 y 4 de Veracruz, presentarán baja presión o falta de agua por dos días debido a reparaciones en el equipo de bombeo en el Pozo Laguna del Coyol que les abastece. Falleció la doctora Sofía Martínez Huerta, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Asumió la presidencia del Poder Judicial en 2019 y posteriormente fue destituida en 2021 mediante juicio político. Conforme al Reglamento de Tránsito de Veracruz y del Municipio de Boca del Río, si al conducir te pasas el semáforo amarillo es motivo de multa tipo B, lo que equivale a 10 UMAS, es decir, 962 pesos. Esto fue 98.1 Segundos de Información de XCU Noticias.